¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, palmeros! ¡Echemos mano la idea! En el paso de Ruta ¡Y desde el día Apoj! ¡Apoyando el especial cultural Parqués! Llevamos poco tiempo, apenas estábamos sacando los temas, ya llevamos 7 Eso es lo que le vamos a mostrar hoy, 7 temitas que son de nuestra autoría Bueno malditos, vamos a un proyecto nuevo, diserté y apuntes para el mira, queremos ver a todos los ejemplos reunidos Como diría Pal Pogo pues, los veo como dispersos, vengan acá, todos los Pubs, todos los metaleros, todos los que están acá, aquí hubo, el Pogo maí hue puta, yo veré Sotonos, ven y mueve Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Todo lo que nos toca vivir es la maldita destrucción. Este tema se llama destruir. ¡Gracias! 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 ¡Destruir! ¡Gracias! 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 ¡A otra! ¡A otra! ¡Rápido! ¡Escupen! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Oh Dios! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Rápido! Bueno, por cierto, con lo real. Vamos por el tema que se llama Jao. Hay que ladrar, malditos. ¡Rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!